Como era de esperarse, los alacranes al acecho hacen su papel, obviamente por los maletines llenos de dólares que les comparte el régimen. Esa es la actuación actual del alacrán José Brito, supuesto diputado de la Asamblea Nacional Chimba, escogida por Maduro. Recordemos que José Brito fue nombrado diputado no por elección popular, sino por decisión de Jorge Rodríguez. Se le había quedado por fuera del sistema después de tanto haberle jalado bolas a Nicolás Maduro. Ahora está haciendo su papel. Su papel actual es amenazar que va a empezar un proceso de inhabilitaciones. Su objetivo, conseguir la inhabilitación sobre todas las cosas de María Corina Machado. Esa es la amenaza que ha hecho, que ha dicho. Va a solicitar la inhabilitación de otros candidatos, pero en sí, su fuerte, su objetivo, va enfocado en inhabilitar de manera pública, definitiva, de por vida a María Corina Machado. Así lo dijo Brito desde la sede del organismo de la Contraloría General de la Nación. En esta acción va a ser en beneficio de la gran mayoría de este país, de los electores de este país que tienen una esperanza por el cambio. En todo caso, esto genera intranquilidad en algunos sectores vendedores de humo blanco. Yo hablo en nombre de una inmensa mayoría que quiere cambio y que quiere respeto a quienes no quieren el cambio. Hay que hablarle con la verdad al país. Les he dicho calma y cordura. Controlen los efínteres. A pesar de ello, se inhabilitan, solicitan sanciones. Eso no me corresponde. He venido a ser un acto responsable, por lo que quiero informar. Quiero información del estatus de la señora María Corina Machado, si está habilitada o no. Si está inhabilitada ella y otros tienen que ser responsables al país. Yo le exijo a la Contraloría nos indique el estatus de María Corina Machado y de otros candidatos. Y quien esté inhabilitado no puede poner su aspiración personal por encima del interés colectivo. Exhorto al resto a que vengan si están o sospechan que están inhabilitados para que soliciten su estatus como tal. Por otro lado, Brito manifestó que en el caso de que la dirigente María Corina Machado no hay información clara, pero en los otros casos ya hay una inhabilitación dada. Advirtió que los aspirantes a competir en ese proceso electoral popular deben estar habilitados para ello porque de lo contrario se estaría incurriendo en una oferta electoral ficticia sostenida por el engaño y el abuso de la buena fe del electorado. Bueno, eso sí es una verdad que yo le he dicho a ustedes en cuanto a Capriles y a Superlano. La promoción electoral de un ciudadano que se encuentren habilitados se presta solo para generar una narrativa dentro de una opinión pública nacional o internacional, la cual atenta abiertamente contra la institucionalidad del país. Cabe destacar que José Brito formó parte de los diputados que complotaron para darle el golpe a Juan Guaidó a la presidencia nacional de la Asamblea del 2020. Por esta razón fue sancionado por los Estados Unidos y por la Unión Europea. Sin embargo, vuelvo y repito, José Brito va por la cabeza de María Corina, Enrique Capriles, Superlano y de otros candidatos opositores, pero en sí su preocupación es María Corina Machado, para que lo sepan. Ya con este es otro supuesto diputado pidiendo justicia. Ya lo anunció Jorge Rodríguez, ya lo anunció Diosdado Cabello, ya lo han anunciado varios voceros chavistas. Van por la cabeza de María Corina Machado. Yo pregunto a los venezolanos qué va a pasar. ¿Qué dicen las redes sociales sobre esto que está haciendo José Brito? Frank 14GB dice, ¿Por qué no vas al TSJ a pedir información sobre el estatus de Tarek Eleisami y los 26 mil millones de dólares robados? Buena pregunta esa, Frank. Capino 67 dice, por lo que veo esta señora los tiene en una diarrea crónica, ni cuando Chávez se lanzó como candidato la primera vez, se vio tanto miedo. La cúpula del gobierno y la de los alacranes están temblando, pero Venezuela despertó y saben quién es. Tienes razón Capino, pero aquí hay dos problemas. Número uno, si nosotros no blindamos el Consejo Nacional Electoral, estamos fritos. Y número dos, si no sabemos qué vamos a hacer en caso de que inhabiliten a María Corina, o si no estamos dispuestos a reaccionar en caso de que la metan presa, porque esas son las dos opciones que hay sobre la mesa, lamentablemente perdemos. Para blindar el Consejo Nacional Electoral, para eso tienes que ver el video que yo te dejo en la descripción de este video, que se llama la gran propuesta de filósofo 777, tienes que verlo, darle like y compartirlo todos los días en las redes sociales para hacerlo viral, para que Venezuela y el mundo sepa cuál es mi propuesta para blindar el Consejo Nacional Electoral. Y lo otro, en cuanto al otro, tenemos que decidir qué pasa si el régimen decide tocar a María Corina, porque la única manera de ellos es sacarla del medio, inhabilitándola, metiéndola a presa o dándole chumbimbá. Así que, ¿qué pasaría si a María Corina le pasa algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harías tú al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios, con esta me despido, regálame un like, dime qué piensas de este segmento de NotiExpress, y, como te digo, no te pierdas de visitar autodidactamillonarios.com, donde está la solución a todos tus problemas económicos. Así que, atentos, autodidactamillonarios.com. Hasta la próxima.